Acaba de terminar el Congreso Nacional Justicialista realizado aquí en Parque Norte y caiga quien caiga, estuvo siguiendo todas las alternativas de este evento en el cual hubo cruces, hubo peleas, hubo personajes más que polémicos como por ejemplo el señor Luis Barrio Nuevo Buen día Barrio Nuevo, ¿cómo le va? Buen día ¿Cómo está? ¿Bien? El saludo no se le diga a nadie Hace unas palabras tampoco Barrio Nuevo, por favor Estoy enfermo ¿Qué le pasó Barrio Nuevo? Tengo hepatitis B Dicen que le sacaron los fueros pero hay gente que dice que usted ya estaba desaforado desde antes Hola Moyano, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Quién de los que están acá adentro cree que puede representar lo peor del peronismo? ¿Usted o Barrio Nuevo? Es lo mismo que vos que representar lo peor del peronismo No, bueno, pero una cosa es representar lo peor del peronismo otra cosa es representar lo peor de la corrupción en la Argentina La gente quiere fotos con Moyano Hola Marta, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Necesitamos gente linda, gente bonita, por fin No, el peronismo no ha terminado Gracias por venir, Marta ¿Cómo no voy a venir? Cámara ahí, tenía miedo a mi compañero ¿Le viene a aportar un nuevo giro a la política esto? No Su presencia, digo, ¿no le puede aportar un nuevo giro a esto? ¿Giro? No, giro, giro Ah, ah, eso es otra cosa En absoluto, creo que todos somos peronistas Ahí viene la sota del hombre que encarna la oposición a Kirchner más fuerte Perdón El enemigo público número uno Al final su amistad con Kirchner de la campaña era más falsa que su pelo de la sota Estamos ingresando en medio de la gente que está luchando a Cristina Kirchner ¿Se puede pasar? No, sí puede pasar Ya sale la presa Acá va la silla, acá va la silla Acá no, ya sale Ya sale Ya hay orden que sale Pienso que mi partido también debe dejar terminar fundamentalmente con darle lugar únicamente a las mujeres portadoras de marido Creo en esa forma de hacer política Toda la vida lo he creído Está hablando Chiche, Rualde Tengo una pelea dialéctica entre Chiche y Cristina Nosotros no podemos pasar más allá de esto porque no nos deja En mi caso particular, Cristina, soy portadora de apellido Me llamo Hilda Beatriz González de Dualde Un momento exclusivo, entonces los medios no podían pasar con los cronistas Y nosotros acá, Cristina Kirchner y Juan Carlos Romero ¿Conforme con estar al lado de Cristina Kirchner? ¿Feliz? ¿Qué pasó que la lucharon así, Cristina? Cristina, salúdenos a Felipe Felipe, ¿le están pidiendo perdón por algo? Él siempre tiene que estar pidiendo perdón por algo Eso es muy fuerte Igual no se ría tanto que hoy la oposición más fuerte no la tiene del menemismo Él tiene varios opositores acá ¿Qué personaje? Acá tiene un vicepresidente menos menemista que el suyo, Cristina Veo que sonríe, veo que sonríe ¿Van a poder juntar alguna plata para alguna posible fianza para el doctor Menem, Romero? Bueno, tendría que haber un poco ¿Vos vamos a poner? Sí, estamos haciendo la colecta Lo que pasa es que mi familia la perdió todo durante la década menemista ¿Y ahora cuánto perdiste? ¿Con la devaluación cuánto perdiste? Con la devaluación todo el mundo perdió un salario Acá nos están planteando que la estabilidad sería lo más conveniente para la economía ¿Usted qué piensa? Cristina, ¿estuvo alguna vez más cerca que el menemismo que ahora? Oye, me... Algo en la campaña cuando estaba con Scioli, ¿no? Mi amigo, desde que usted no le voy a responder ninguna pregunta Estoy muy resfriada hoy además, querido Si se llega a ir a vivir a otro país, vaya alguno que no tenga tratado de extradición, Romero Ni cuando vinieron los milicos con el golpe de Estado, Romero no se fue el país Romero no, para no tener nada de la aclaración pura El auto es bastante lindo, ¿eh? ¿Debe tener SIDA, vos? Debe tener SIDA, ¿debe tener SIDA, vos? ¿Por qué? Mirá cómo está, está jodido Le regalo el senador por si pierde el partido, si quiere quemar las urnas o algo, quiere quemar... El humor sano de la gente, entonces... De la SIDA, loco Bueno, en fin, fíjate lo que... La gente que viene al Congreso Nacional Justicialista Luis Barrio Nuevo y un hombre cuyo chiste es HIV positivo, Dios mío